En esta quinta entrega veremos como un duende tras varios años petrificado es librado por discos de su versión color humilde Y como esta empezará su propia disquera con juegos de azar y muslerzuelas Así que sin más spoiler, comencemos Esta historia inicia reciclándonos la escena de la primera entrega Y así como aquella vez que tuvimos al señor O'Grade ignorando la advertencia del duende sobre no tomar su oro En esta ocasión O'Grade se pasa la advertencia por los huevos Ya que le robó la olla de oro a este duende que estaba petrificado Gracias a este collar así como en la tercera entrega Si te preguntas como llegaron estos dos hasta este sitio Pues el amigo de O'Grade había comprado un mapa del tesoro que señalaba el oro del duende Cosa que el duende no se lo toma bien y mata a este tipo que nunca supe como se llamaba Y por cuestiones de guión O'Grade se salva ya que justo el collar le vuelve a caer al duende encima Los años pasan y ahora seguiremos a Mensajero P, Pala Perdida y a Butch Ellos tres forman un grupo de rap que sueña con ir a Las Vegas para ganar un concurso que los lleva a la fama Para ello acuden con este tipo que es el dueño de una disquera para que los represente Pero los tres tienen tanta mala suerte que dañen el equipo de sonido del productor Y este les advierte que si no le dan un equipo nuevo los encerrará en la cárcel Para poder pagar el equipo nuestros protagonistas intentan estafar a este sujeto y a este chino Con un bajo que supuestamente era de un famoso Obviamente ninguno de los dos cae Mientras pensaban en que hacer para conseguir dinero Bala Perdida ve a lo lejos a McNady Que tras haber robado el oro del duende se convirtió en un productor de rap y hip hop famoso Por lo que Bala Perdida le dice a los demás que vayan con él Ya que si le llega a gustar su música posiblemente los represente Y puedan conseguir el dinero para pagarle al otro sujeto Y una vez hagan eso pueden ir a Las Vegas Lo malo es que no le gusta La razón de por qué no le gusta su música es porque habla de cosas positivas y eso no vende Lo que vende es hablar de armas, mujeres, robar y matar Si no pregúntale a los reggaetoneros de hoy en día Así que les dice que si quieren que los represente deben cambiar todo Mensajero P no quiere ya que así como su nombre indica él quiere transmitir un mensaje positivo Por eso la P en su apodo Cosa que McNady no le agrada y los echa de lugar Aquí también podemos observar como tiene al duende petrificado Bala Perdida como estaba disgustado por los comentarios de McNady Les dice que si él no quiere representarlos lo mejor sería robarle Ya que así podrán conseguir algo de dinero Puch le dice que el collar que vio que tenía el duende podía valer mucho Así que se le une la idea de ir a robarle Mensajero P en un inicio no quiere pero luego vemos como se les une Ya a la noche podemos ver como los tres entran sin mucho problema Y al revisar la oficina de McNady encuentran el oro del duende Por lo que decían tomar todo Y este robo hubiera salido bien si no fuera por Butch que detone una bomba casera McNady que había entrado en ese momento es recibido con una bala en el pecho Y Butch tomó el collar del duende sin percatarse que se estaba vivo Del susto Butch suelta el collar y mensajero P toma la flauta de oro de McNady Para luego salir corriendo Tanto el duende como McNady siguen vivos Y este último se oculta del duende para luego huir también Y una vez estando solo llama a alguien para que lo ayude a acabar con el enano Lo único malo es que no esperaba que el duende apareciera detrás de él McNady le ofrece hierbas mágicas para que no le haga nada Pero el duende estaba tan imputado que le arranca un dedo Y le dice que no lo matará siempre y cuando le traiga su oro Eso y más hierba Al día siguiente vemos como nuestros protagonistas habían cambiado el oro por dinero Y estaban comprando el equipo de sonido del sujeto de la disquera Mensajero P en ese momento por curiosidad toca la flauta de oro Y sucede algo extraño Y no solo pasa una vez sino dos veces Y es que la flauta era mágica ya que en realidad le pertenecía al duende Al seguir el sonido el duende llega hasta el local del sujeto que les vendió el equipo nuevo a nuestros protagonistas El duende le dice que le den su oro pero el sujeto no sabe a qué se refiere y lo ignora Y ya sabemos lo que pasa cuando ignoras a un duende Te hace caer en una ilusión así como lo hizo tu ex contigo Imbécil te crees muy gracioso Y luego lo mata McNady por su parte encuentra el collar y piensa utilizarlo en contra del duende Por parte de nuestros protagonistas ellos se encontraban festejando que ahora son ricos Pero la fiesta se les acaba al ver a McNady Ya que ellos lo creían muerto Y él los amenaza para que le den la flauta ya que es lo único que le interesa Y es que como habíamos visto anteriormente la flauta era mágica Y con ella fue que logró hacerse famosa ya que hipnotizaba al público con ella Así como pasó cuando Mensajero P la tocó antes Nuestros protagonistas que no son bobos huyen del lugar Y como ahora no tienen donde esconderse a bala perdida No se le ocurre mejor idea que pedirle así a una dama de compañía Bueno, es travesti pero se ve que es buena onda ya que aceptan ayudarlos Así, y el chinito también estira la pata Mientras permanecen escondidos Mensajero P piensa por qué rayos querrá la flauta a McNady A lo que recuerda los sucesos anteriores de cuando la tocó Y cuando la gente se quedó hipnotizada Por lo que llega a la conclusión de que es mágica Y para comprobarlo la vuelve a tocar Y efectivamente funciona Esta información vale millón El duende que había seguido el sonido de la flauta se tapa con Fontaine Y ella aprovecha y se lo lleva al cuarto Lo suponía Aunque la manda para el otro barrio Nuestros protagonistas que habían escuchado los sonidos Se esconden al ver al duende Y para salir arman una bomba que neutraliza al duende por momento Tras huir, como no tienen a quien más pedirle ayuda Deciden que lo mejor es ir a la iglesia para dormir esa noche en ese lugar Y luego irse a Las Vegas Pero antes pasan por la casa de Mensajero P para ver si su abuela estaba bien Mensajero P aprovecha para decir la bala perdida que la flauta es mágica Este en un inicio no le creía Pero luego le creo ya que Mensajero P hipnotiza a Butch Tras esto se marchan al ver a la abuela bien Y vemos como duermen en la iglesia En la mañana el reverendo les dice que por haberle prestado la iglesia de albergue Ellos deben cantar en la misa de la mañana Nuestros protagonistas aceptan y vemos como vuelven a utilizar la flauta Nuestros protagonistas piensan en utilizar la flauta en el concurso y así volverse famosos Pero en eso Mike Daddy aparece Y ellos huyen aunque se arman de valor para enfrentarlo No moriremos sin pelear ¿Verdad? Verdad Mike Daddy siguiendo los gritos llegan con ellos Pero no ve al duende por lo que menciona que una vez acabe con ellos el duende será el siguiente El duende emputado mata a su compañero Mike Daddy huye y el duende está por matar a nuestros protagonistas por la flauta En eso el reverendo aparece y gracias a él logran ocultarse Y hace que el duende se quede encerrado en esta caja fuerte tras provocarlo Aquí nuestros protagonistas le dicen al reverendo que retenga al duende Ya que deben encontrar un manager para el que los represente en las vegas Y una vez ganen el concurso volverán para encargarse del duende Uy si claro Cosa que acepta siendo esta la decisión que acabaría con su vida Ya que el duende invoca a sus esclavas zombies y entre todos matan al reverendo Siguiendo a nuestros protagonistas ellos se encontraban cantando enfrente de varios productores Para que los representara Cosa que uno de ellos le dice que estarán bajo su tutela Lo malo es que aparece el duende con sus chicas zombies Que mal Y los amenaza con matar a Bug si no le dan su flauta Mensajero P se la da y para que sepan que no deben meterse con un duende asesinaba a la perdida Para luego ponerse Mado sexo Ya que hace el delicioso con varias chicas Nuestros protagonistas no se quedan de brazos cruzados tras la muerte de bala perdida E idean un plan para robarle la flauta al duende Y así ir a las vegas y ganar el concurso en honor a su amigo Para ello le darán un porrito relleno de tréboles de cuatro hojas Ya que Bug leyó que esta es la debilidad de un duende O sea el trébol no el porrito Y para poder ir con él sin que note que se trata de ellos irán vestido de mujer Así que una vez con las sirvientas zombies los llevan con él Y aquí vemos que lo de poeta nunca se pierde Siéntate, siéntate, déjame conforme Vas a conocer un garrote enorme Me llaman Romeo Los protas le dan el porrito con los trébol Y este cae inconsciente Y nuestros protagonistas aprovechan esta oportunidad para robarle la flauta Y ya estaban a punto de irse cuando Bug se ha herido de muerte por My Daddy Ya que también había ido para robar la flauta Mensajero P no se anda con mamadas y lo llena de balas El duende ya recuperado aparece y somete a Mensajero P Y aunque My Daddy seguía vivo y ataca al duende Este perece a manos de él Lo que no se esperaba el duende es que él tuviera el collar en mano Y lo soltara cayendo justo encima de él Convirtiéndolo de esta manera nuevamente en piedra ¿Seguro? Y es que ya para finalizar vemos como había transcurrido el tiempo Y Mensajero P se volvió un rapero reconocido Bajo la tutela del duende que ahora lo controla ¡A huevo! ¡Triunfo el mal! Y con el duende rapeando a Bienkot acaba esta película Y yo con este video Así que sin más que decir Me despido Se me cuidan Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!